¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al asiento de al lado. Esto es un polígono industrial en la localidad de Torres de Cotillas, en Murcia, muy pegadito a Murcia, ¿vale? Mirad las vacas, qué maravilla, qué tranquílicas que están. Y es un sitio difícil de llegar, difícil de llegar si no lo conoces, porque te asustas mucho, porque van apareciendo señales de prohibido para camiones, pero siempre te va dejando ahí una pequeña vía libre, ¿qué sabéis? O sea que, bueno, al final de todo se sale. A ver, calle, por aquí, vamos por aquí. Yo creo que por aquí vamos mejor. Es difícil, es difícil llegar aquí. Pero bueno, ya estamos fuera, que es de lo que se trata. Pero bueno, bien, nos tapamos un poquito. Y bueno, bien, el caso es que ya estamos por aquí. Vamos a ver si somos capaces de salir de una manera decente. Que es de lo que se trata. Vamos a ver. Vamos a ver. Siempre me da un poco de susto meterse por aquí. Y eso que son empresas muy grandes, pero es que hay veces que no es fácil orientarse. Si no eres de la zona y no estás familiarizado con esta cuestión, pues es un poco complicado. Pero bueno, al final, al final se sale. Vamos a hacer el stop. Y vamos a ver. Vamos a ver. Es que no tengo muy claro. Vamos a ver. Vamos a ver el stop como Dios manda. Como siempre hay que hacerlo. Como siempre hay que hacerlo. Voy a ir hacia arriba por ver si se sale mejor. Por aquí se puede. Si hay línea discontinua, se puede. A ver si se sale mejor por la parte de arriba. Voy a ver. Voy a ver. Y si no, pues iremos por la parte de abajo. Y que sea lo que Dios quiera. Llevo una semana madrugando, una semana, pues eso, con horarios complicados. Y la verdad, cuesta mucho, cuesta mucho. Aquí hay un truco y es el de seguir a los indios. Y por ahí tenemos un indio. Con esto no soy, no estoy, no quiero ser despectivo. Me refiero a un simil de los indios americanos. No que la gente de por aquí sean indios. Que a mis murciánicos los quiero mucho, 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 mucho. Y un recuerdo desde aquí a David. David Marzal. Mi amigo David Marzal. Un tío desinteresado, generoso, solícito, dispuesto, implicado. Un beso muy grande, David. Que sabes que... Que a veces te molesto más de la cuenta. Te molesto más de la cuenta. Pero bueno, tú y yo nos entendemos y lo he dicho. Que sepas que te quiero mucho. Y nada, quería hablar de un tema, ya que estamos por aquí. Y es el de las prisas. Como veréis, aquí no se puede tener prisa. Es decir, aquí la cosa... Fijaos, ¿veis? Dirección prohibida, dirección prohibida, dirección prohibida para camiones. Aquí no se puede, no se puede tener prisas. Aquí hay que tener más o menos claro hacia dónde vas, qué es lo que haces. Porque si no... Si no, vamos mal. A ver... Vamos a la... Todo recto. Vamos todo recto. Por allí vemos que vienen más indios. Con lo cual me parece bien. ¿Centro urbano? No. ¿Por aquí? No, porque no voy a cargar ni descargar. No, no, no. No se puede. No se puede. Aquí el ecoparque, que habréis visto la señal ahora, lo he visitado en una ocasión porque tenía suciedad del contenedor, tenía que aprovecharlo. Y... Y al final... Al final tuve que ir al ecoparque para tirarlo. Hay mucha gente que lo tira por ahí, pero yo no hago eso. No quiero hacerlo porque no se debe hacer. Y ya está. No hay que darle más vueltas. No hay que darle más vueltas. Así que... Es lo que hay que hacer. Ir al ecoparque y deshacerse del material. Que allí saben darle el tratamiento adecuado. Bien. A ver cómo lo hacemos esto. He perdido a un indio. He perdido sus huellas. ¡Ja! ¿Ahora qué hacemos? No, pero por allí veo que se aproximan más. Con lo que... Bueno, pues en principio tenemos que ir bien por aquí. ¿Vale? Tenemos que ir bien. Sí, fijaos. Vienen más camiones por ahí. Es que es difícil, ¿eh? No creáis que es fácil si no lo conoces. Da mucho miedo porque te puedes meter en una calle por la que esté prohibido. Pero lo peor ya no es eso. Que te puedes meter por una calle que tengas complicado salir de ella. ¿Eh? Eso es lo malo. Eso es lo malo. Pero bueno, fijaos que por aquí ya... Ya hay tráfico abundante. Y es que estos polígonos están en tierra de nadie. Están con unos accesos espantosos, como podréis comprobar. Y... Y si no eres de la zona, insisto, da mucho miedo. El tema de las prisas. Es conocida en el argot, en la jerga que utilizamos, el ansia. El ansia. La gente que tiene mucha prisa, que va pegando volantazos, acelerones, frenazos, que se desespera, que insulta, que... Eh... Seamos honestos. Yo creo que todos hemos pasado por ahí en alguna ocasión. Todos hemos visitado ese terreno en alguna ocasión. Con lo que, oye, creo que deberíamos reflexionar sobre ello. En mi caso, en mi caso os puedo decir... A ver... Sí, por aquí. Os puedo decir... Por aquí está prohibido también... Todo prohibido. Todo, todo está prohibido. Todo. Os tengo que decir que no tanto por experiencia propia, pero sí por experiencia vivida con otros compañeros, que lo único que ha traído son malas consecuencias. Lo único. En forma de golpes, de rozaduras, de... De tener problemas, discusiones... Y alcanzar un estado de nervios absolutamente imposible. Pero claro, esto no es provocado de la nada. Esto no viene de la nada. Esto viene provocado por las prisas que te meten también clientes, empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Los tiempos, los tiempos. En el camión, los precios hace... Están igual que hace 30 años, prácticamente. Para que os hagáis una idea, y para quienes me preguntáis qué se viene a ganar... No lo voy a decir porque entra dentro de mi intimidad. Pero creedme que hoy por hoy, subirse en un camión es ganar un sueldo habitual en otros oficios también, eh. No... No penséis que estamos... Que somos privilegiados ni nada parecido, eh. Esto... Esto cada vez es más complicado justificar el jugarte la vida todos los días en el tráfico, la profesión de alto riesgo, evidentemente, y cada vez está menos justificable. Cada vez menos. Porque... Porque no. Porque no compensa la cantidad de horas con el salario percibido. Salario o beneficio, porque las empresas también están en esa circunstancia. A ver... Se puede... Por aquí... Perfecto... Sí... Tenemos ámbar... Perfecto... Vámonos... 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 Jajaja... Del polígono... A ver... Me incorporo como midando boro, siempre mirando. Y porque no tienen más espejos, y no... Los miraría también. Bien, hay que ir con mucha precaución, en estos sitios tan cerrados, tan comprimidos, la gente va con mucha prisa, va demasiado deprisa, se lo conoce todo muy bien, o al menos va demasiado deprisa para tu ritmo, que eso también es importante. La diferencia de ritmos entre quienes viven el tráfico, entre los usuarios de la vía, no es lo mismo los tiempos para un ciclista que los tiempos para el conductor de un superdeportivo o de una moto R deportiva, evidentemente. Os digo que traen malas consecuencias porque siempre, siempre, siempre tiene un mal final el tema de las prisas, siempre, 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 como os he dicho, una rozadura, un golpe. Es difícil, es difícil, sobre todo cuando empiezas en este oficio, yo empecé tarde, yo empecé muy tarde, y a mí me costó muchísimo acostumbrarme, muchísimo, muchísimo. Tanto tiempo fuera de casa, tantas horas, 15 horas, 15 horas, no todos los días se hacen 15 horas, tampoco es así, pero, bueno, si no son todos, digamos que bastantes, ¿no? El dormir fuera, el estar tanto tiempo sin tus seres queridos, se hacen muy duro, muy duro, y ojo, yo soy un chofer de nacional y con contenedor, imaginaos lo que será esa persona que está haciendo internacional o nacional itinerante, que no llega ni siquiera los fines de semana a su casa, eso, eso hay que vivirlo para darse cuenta de lo duro que es. Y ahí sí que no hay medias tintas, es decir, eso, quien lo menosprecie, y hablo de los cargadores, de los descargadores, quien lo menosprecie, quien falte al respeto a los choferes, quien falte al respeto a esta profesión, no merece ningún tipo de respeto a su vez. Yo he tenido varios enfrentamientos, varios enfrentamientos. Hoy, no sé si debo decirlo, sí, porque no se ha visto la empresa, hoy donde he descargado, sí, no se ha visto la empresa, no quiero problemas legales, evidentemente. Hoy donde se ha descargado, había un chaval de origen guineano, evidentemente negro, y había un compañero que entre bromas y veras, pues estaba faltándole al respeto de una manera bastante, bastante contundente. El chaval, pues con el carácter bonachón que mostraba, pues no, no se, no se rebelaba contra eso, igual es porque no puede, pero yo sí. Y al final ha tenido que intervenir el encargado, porque la discusión subía de tono. Al final, el encargado tampoco me daba la razón, pero al final sí. Al final, argumentando, sí. Por supuesto, he hecho constar que el chaval no ha promovido nada, que no tiene culpa de nada, y que he sido yo por propia iniciativa. ¿Con qué me quedo de todo esto? Pues que, bueno, al final, el chaval me ha ayudado a salir del sitio, me ha ayudado a, me ha parado el tráfico, me ha, porque sí que puede, como operario cualificado, era operario cualificado, eso me consta, y ha parado el tráfico, ha conificado, ha hecho las señales oportunas para que yo pudiera salir con seguridad, y me ha guiñado un ojo. Lo entiendo, no hay por qué, pero no voy a permitir estas cuestiones, ya creo que me vais conociendo, y estamos en el siglo XXI, por el amor de Dios, en el siglo XXI, siglo XXI, hemos pasado una pandemia que se nos ha llevado por delante a tanta gente, y lo que queda, no tanto, pero sí que queda bastante, y estamos aún que si uno tiene la piel de otro color, pero como si la tiene morada o verde, pero es que de verdad, yo nunca he entendido estas estupideces, estas estupideces no las he entendido nunca, no, quiero decir, sí que entiendo que se producen, pero por mucho que me expliquen, no acabo de entender un, yo creo que es un complejo de inferioridad, un complejo mal encauzado, que provoca que esta gente, pues, tenga este tipo de actitudes, por aquí ya debería de estar la salida, eso de ahí arriba es la autovía ya, sí, sí, estamos ya cerca de salir, pero bueno, en fin, lo dejo aquí, no quiero darle más trascendencia, no, no quiero darle más minutos, no, no, no merece la pena, creo que en todos, todos los momentos, todos hacemos lo que debemos hacer, o creemos que debemos hacer, y nada, hay veces que hay que... A veces, a veces, a veces, a veces, a veces, vale, correcto, correcto, a veces hay que actuar, hay que actuar y hay que ser contundente. Bien, bien, lo dicho, malas consecuencias, las prisas siempre traen muy malas consecuencias, porque, porque no, no, a ver, por aquí tenemos que venirnos, dirección Murcia, correcto, correcto, dirección Murcia, 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 sí, bueno, estamos en el carril, correcto, perfecto, Muy bien, Boro, muy bien, al final aprenderás, al final aprenderás, sí, exacto, esta es la que va a Almería, vale, perfecto, muy bien, muy bien, ya, ya hemos salido de la toalladera, ahora es todo autovía. Entonces, malas consecuencias, malas consecuencias, cuesta mucho quitarse ese, ese, esa prisa de encima, Luego, por añadidura, tenemos, como os comentaba, los salarios y los precios de los viajes cada vez más bajos, con lo cual, o haces más viajes, o la nómina se resiente una barbaridad. ¿Cuál es la manera de hacer más viajes? Pues hacer el bruto. Entonces, dices, Boro, entonces no hay más remedio, sí, sí que lo hay. Yo he estado, he tenido la oportunidad de, de, de verificar que, que luego al final no se gana tanto. Al final, se pierde más de lo que se gana, porque si tienes un golpe, tienes que justificarlo ante tu jefe, o ante la empresa, y todo esto es una, es una cuestión mucho peor que la que se enfrentaría llevando las cosas con más calma. Compañeros que empezáis, compañeros y compañeras, que gracias a Dios hay muchas compañeras ya en la profesión. Además, magníficas profesionales, como no puede ser de otra forma. O sea, fantástico. No cedáis, no cedáis a la prisa, no cedáis al ansia. Tened claro que, que esto es una profesión de alto riesgo, que ya no incurrís vosotros en un riesgo, sino que hacéis incurrir a los demás. A ver, estamos, la Guardia Civil. Es importante saber dónde se coloca la Guardia Civil, porque, porque, la gente pega frenazos. Pega frenazos, frena, ve a la Guardia Civil y frena. Y es importante tener una distancia de seguridad y, y anticipar ese problema, porque, vamos, siempre sucede. Entonces, hay que mantener un poquito las distancias. Pues, yo ahora mismo voy a poner el control de crucero. Lo voy a poner a 80, que es la velocidad que debo ir por aquí. No, por aquí no, por aquí no. Este es el desvío albacete, sí, sí. Pero nada, salimos ya, nada, bien. Pues entonces vamos bien, vamos bien. Aquí marca 70, pues 70. Un poquito menos de 70 y ya está. Vale, perfecto. Hay marcas viales, avisos sonoros, para alertar de que esta curva puede ser complicada y lo es. Lo es. Esto con un camión, pero sí para los turismos que entren demasiado fuerte en ella. Además, teniendo claro que puede haber, que puede haber, estar húmedo el asfalto. Como es el caso. Ha llovido, ha chispeado por aquí, por esta zona. Por Valencia ha llovido bastante más. Y bueno, pues de hecho se está nublando, veréis que se está nublando. Y si veo que, y si veo que, a ver, salimos, atención, salimos. Si veo que llueve, pararé la grabación inmediatamente porque estar con los limpias moviéndose continuamente es bastante incómodo y visualmente cansada mucho. Así que, a ver compañero, me dejas incorporarme, gracias a este coche que se me mete delante. Ay, Dios mío, qué prisa tendrá. ¿Veis las prisas? ¿Para qué quería meterse aquí a la derecha? Pues bueno, pues nada. Pues que pase el hombre y ya está. Digo yo que irá a Molina de Segura, porque si no, no lo entiendo. Por aquí se va por el carril central, porque luego ahí delante se convierte en dos carriles. Y la verdad, aquí hay que hacerlo porque si no, más de una vez me han obligado a bajar a este polígono que veis a la derecha. Pues no te dejan, no te dejan. El que un camión circule con seguridad por un carril adecuado, adecuado, a alguien es, les supone, como si fueran a perder media vida en ello. Media vida en ello. Pero bueno, no sé si ir por Yecla. Voy a tirar por aquí, por la autovía. No sé, no sé muy bien. ¿Qué me decís? Tiro por Yecla, sigo por la autovía. Bueno, el aviso del carril. Pues nada, parece que hay menos follón por aquí. Menos tráfico. Luego la autovía es una maravilla, pero solo el tramo de obras que hay en Caudete, ya luego te para mucho. Te para mucho. Bien, aquí ya podemos lanzarnos y colocar la velocidad de crucero como toca. Y a hacer millas. Hacer millas. Bien. Lo dicho, no tengáis prisa, sed profesionales. Tened en cuenta que lleváis una máquina que potencialmente puede ocasionar mucho daño. Ya no a vosotros, que sí, sino al resto de usuarios de la vía. ¿De acuerdo? Tened mucho cuidado. Ahora, por ejemplo, en la zona de Valencia está lloviendo y estoy seguro de que el tráfico tiene que estar endemoniado. Tiene que estar endemoniado. Voy a colocarme detrás porque no lo voy a adelantar con claridad y así. Pongo el control de distancia que la mantenga y así iremos seguros hasta que la autovía se lance más con menos coches y todo esto. El control de distancia es muy importante. A mí, por lo menos, me da mucha seguridad porque es aquello de que no vas comiéndote al vehículo que va adelante. Como vas manteniendo la distancia, pues irás deprisa o despacio, pero vas manteniéndola. Lo cual es muy bueno a la hora de realizar una frenada. Yendo vacío la disminuyo un poco porque el camión frena mejor y es más fácil frenar en donde tú quieres. Veis lo que os decía, el compañero de delante ha adelantado el coche, pero bueno, realmente tampoco ha ganado mucho. De no ser que suceda como está sucediendo, que el coche está bajando la velocidad. Bien, vienen lanzados, así que nos esperaremos un poquito y me parece que voy a hacer lo mismo. Me parece que voy a hacer lo mismo, porque o va desorientado o desorientada o, no sé, lleva una velocidad excesivamente lenta. Vamos allá. Vamos allá. Ahora por aquí me dejan sitio. Perfecto. Me incorporo con seguridad y dejándole distancia. Eso es muy importante, no pegar ese rojazo, dejándole distancia para que no sienta peligro. ¿Vale? No hay ninguna necesidad de hacer eso. No hay ninguna necesidad de hacer eso. Ahora mismo vamos, la gran población que habéis visto era Murcia y ahora vamos en dirección a Alicante, sentido Alicante, por la autovía A31. No hay ninguna necesidad de hacer eso. No hay ninguna necesidad de hacer eso, no hay ninguna necesidad de hacer eso. Así que, vamos... Eh, A31, digo yo, la A7, por Dios. A7, 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 A7. A7. La carretera Barcelona-Cádiz. Barcelona-Cádiz. Bueno, eso era la antigua nacional, pero vamos que la A7 también es la carretera, se le llama la carretera Barcelona-Cádiz. Hubo una dirección de un cliente que ponía eso, carretera Barcelona, Cádiz, kilómetro 700 algo era, 782, me suena. Fácil orientarse, ¿no os parece? El tío insistía en ponerlo porque como toda la vida había sido esa la dirección, hombre, pero pon la población, pon polígono, que estás en un polígono industrial, bueno, pues no, el tío no, que no, que no y que no. Pero, bueno, el caso es que los que lo sabíamos bien, pero los que no lo sabían, pues se volvían locos. Bueno, pues nada, ahora ahí delante lo pararé, voy a ver, o continuamos hasta que lo pueda parar, porque me gusta que se vea que no lo manipulo en marcha para nada. Eso me gusta, me gusta que se vea. Mirad, ahí hay una zona de descanso, una zona, un área de descanso. Me meteré, lo pararé todo y ya está. Así que me parece que es la mejor solución. Área de servicio de Santomera, a 7 kilómetros, pues nada, pues estaremos 7 kilómetros charlando, ¿no os parece? En esta carretera se suelen ver mucho camión frigorífico, muy cargado, y en los desniveles, que no son una locura, pero cuando vas con mucho peso, sí que se atragantan un poquito. Sí que se atragantan un poquito. Vamos por aquí. Muy bien. Muy, muy bien. ¿Veis? Ya carteles de Alicante, Valencia. Por ahí es por donde tenemos que ir. Por ahí. Y ahora, en cuanto marque el área de servicio, la cogemos y desmontamos, como se dice en valenciano, desarmemos la paraeta, que sería algo así como desmontamos el kiosco, más o menos. ¿Vale? Nada, yo no tengo una instalación muy complicada, de hecho, voy a ver, voy a ver, porque si es que sí, esto, hay dashcams que sí que recogen imágenes del conductor y del exterior, y que pueden grabar, pues el tiempo que tú le especifiques, lo cual puede ser muy interesante para mí. De todas formas, el montaje que hago tampoco me supone una barbaridad, ni mucho menos. Así que depende del coste, depende del coste y de la calidad, porque si no va a dar buena calidad, pues no hacemos nada. Ha sido de gran aceptación por vosotros el utilizar la cámara deportiva con su angular. Porque es evidente que te deja un margen de visión, un campo de visión tremendo, tremendo. Bien, bien, ya no tiene que quedar mucho para el área de servicio, que creo que la tenemos ahí delante, Santomera, Vanilla. Vale, el de delante va cargado. Bueno, vamos, no, no lo podemos pasar porque vienen coches, una furgoneta, pues nada, nos mantenemos detrás, que mantenga la distancia de seguridad, el sistema automático, y oye, y que pasen todos los coches bien, y ya está. Por perder cinco minutos en un viaje de tres horas, no va a pasar absolutamente nada. No va a pasar nada. ¿Veis el tema de las prisas? A lo mejor, forzando la situación, saliendo, haciendo frenar a los coches, pues alguien que iba despistado, patapam, tiene un problema. Así que hay que evitarlo, hay que evitarlo porque, porque sí, porque la gente no está todo el día en la carretera, no tiene los reflejos o el sexto sentido que podamos tener nosotros. Entonces, hay que ayudarles un poquito también. Que está claro que te hacen barbaridades, barbaridades, que te cierran, que no tienen noción de lo difícil que es parar un camión en una frenada dura. Ya no es lo mismo con los camiones modernos, con este, por ejemplo, pero sí que es verdad que, oye, pues que no es un turismo, y si vas con mucho peso, pues puede ser complicado, complicado. Ahora, después de, exacto, después de la subida, ahí viene el área de servicio. Ahí pararé y lo desmontaré. ¿El tiempo está mal? Bueno, mal. Pues la verdad es que se agradece un poquito que no haya tanto sol. Pero bueno, el caso es que a los que somos de tierras mediterráneas, lo que no sea sol, no nos hace demasiada gracia. Ya lo sabéis, ya lo sabéis, que esto es así. Las montañas estas son muy agrestes. Unas ganas de coger una trialera y subir, y subir por ellas hasta las cimas. Son altas, ¿eh? Son altas. Aquí hay plegamientos del terreno muy agresivos, y además están muy verticales. Luego, aquí las fuerzas tectónicas han sido... han sido muy importantes, ¿eh? Sí. Vale. Nos salimos al área de servicio, y aquí desmontaremos, desarmaremos la paraeta. A ver, vehículos pesados. Muy bien. No porque sean pesados, sino porque son pesados. ¿Vale? Vale, vehículos pesados. Vamos por aquí, vamos por aquí, esto es, por aquí. Hombre, un poquito más ancho, pues tampoco, tampoco hubiera pasado nada, ¿no? Siendo para vehículos pesados, pues no hubiera pasado nada. Bien. Me voy a colocar en un sitio que pueda salir bien. Bueno, oye, pues nada, pues mira, aquí mismo. Me coloco aquí mismo, aquí mismo, y lo desmonto todo. Mira, aquí hay dos compañeras, dos compañeras. Además, con un cambio, un frigo de fuego. Bien, pues nada, se me ve poquito, pero ahí lo dejo, ya estoy parado. A ver, si me recalcule. Bien, ahí estamos. Venga, lo dicho, muchas gracias a todos y todas, y nos vemos en un siguiente vídeo. ¿De acuerdo? Ah, y gracias por acompañarme, muchas gracias, que me hacéis mucha compañía. Chao. 1 2 2 2 2 Gracias por ver el video